Una clienta, iré a atenderla, ¿sí? No, espera, Jonathan. ¿Cómo se le ocurre a esta señora entrar aquí a esta prestigiosa boutique? No te preocupes, será fácil atenderla y despacharla rápidamente. Está bien. Buenas tardes, señorita. ¿Será que me puede indicar un par de zapatos que sean muy bonitos como para mí? Con todo respeto, señora. Pero en el estado que usted está, dudo mucho que pueda lucirlos. Pues ese no es asunto suyo. Yo quiero comprar un par de zapatos. ¿Acaso no ven la prestigiosa boutique que estamos? Todo es de marca. Dudo mucho que tenga dinero para comprar. Señorita, escúcheme bien. Yo tengo suficiente dinero como para comprar un par de zapatos. ¡Uy! Bueno, está bien. Pase por acá. Pues, tengo estos para usted que quedan perfectos con su estilo de señora. No, no, esos no me gustan. En realidad quiero... ¡Ah! Quiero esos, los negros. Esos zapatos están hermosos. ¿Estos? ¿Estos? Pues estos ya están separados para otra clienta especial. Además, cuestan... 400 dólares. Pues ya le había dicho, señorita, que por el dinero no hay problema. Tengo lo suficiente para comprarlos. Pues ya le dije que están separados para otra clienta. Pero me imagino que la bodega debe tener otro par. Pues no. No, no hay. No tengo. Y si no le gusta, puede retirarse de la boutique. ¡Alison! Pero, ¿qué crees que estás haciendo con la señora? Y ese no es el precio de los zapatos. Y tampoco están guardados para otra clienta. Pues tú no te metas. Además, estás mintiendo. Estos zapatos ya están separados para otra clienta. Y sí, cuestan 400 dólares. Y tú no tienes nada que hacer. No sé, limpiar pisos, polvos. Ir a ver la mercadería de la boutique. Y que no se te olvide que yo soy tu jefa. Pero bueno. Haré una excepción para usted. Iré a ver en bodega. Espéreme aquí. ¿Sabe qué joven? Mientras la señorita va a verme los zapatos en la bodega. ¿Será que me puede indicar unos deportivos? Claro que sí. Ok. No se preocupe. Yo la ayudo. Muy amable. ¿El joven no cree que su compañera está demorando mucho? Ya debió haber venido con los zapatos. Creo que sí. Mire, espéreme un momento. Iré a revisar, sí. Creo que no sabe dónde está la mercadería. Ya regreso. Ok. Botas, 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 botas. Creo que esto es uno. Efectivamente. Y con estos juguetitos que tengo por aquí, se va a sentir muy cómoda. Alisson, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre ponerle clavos en los zapatos? ¿Qué no ves que la puedes lastimar? Otra vez tú. ¿Qué no tienes nada que hacer? Deja de ser metí. Andas, tu trabajo. No se te olvide que yo soy tu jefa. Y en cualquier momento hago una llamada. Y te vas de patitas a la calle. Dime, ¿quieres conservar tu trabajito? ¿O quieres que te despida? Alisson, tú sabes que yo necesito el trabajo, pero lo que estás haciendo está muy mal. ¿La vas a lastimar? Sí. Ay, ya deja de ser exagerado. Esto solo le va a dar más comodidad y una terapia de acupuntura. Quién sabe, ya está. Se levanta y camina. Y ya quítate que me estorbe. Alisson. Alisson. Lo que estás haciendo no está bien, Alisson. Ay, hasta que por fin encontré los zapatos que quería. Qué suertuda que es usted. ¿En serio? Démelos. Sí, están perfectas. Entonces, aquí está mi tarjeta para cancelar. Es más, estoy tan emocionada que me los iré poniendo ahora mismo. Claro que sí. Adelante. Atrás tenemos un vestidor. Está bien. Iré al vestidor a ponérmelos. Gracias. 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 Y cuénteme señora, ¿cómo le quedaron los zapatos? Pues, mírelos usted mismo. Me quedaron perfectos. Ay, pero, que no tiene ninguna molestia. No sé a qué se refiere. Lo único que siento es comodidad. Señora, ¿estás segura que no siente ninguna molestia? Estoy tan cómoda que hasta quiero levantarme de esta silla de ruedas. Pero, ¿cómo es posible? O sea, ¿que usted todo el tiempo pudo caminar? Si yo le puse... ¿Le pusiste estos clavos a los zapatos? Eso yo ya lo sabía. ¿Yo? Yo no fui. Fue él. Fue Jonathan. No, señora. Yo no fui. Ya basta, Allison. Ya deja de inventar cosas. Mire. Quiero que me conozca. Yo soy la supervisora de toda esta línea de boutiques. He trabajado durante 10 años. Y por eso vine a supervisar la atención de este personal en esta boutique. Es por eso que vine en esa silla de ruedas. Y acabo de comprobar que tú, Allison, eres la que no está atendiendo de la manera de vida. ¿Yo? Pues, yo no he atendido mal a ningún cliente. Quien atiende mal es Jonathan. Allison, vuelvo y repito. Pero, ya lo comprobé todo. Eres tú la que está atendiendo mal a nuestros clientes. Además, hay cámaras de seguridad. Y estuve observando todo lo que hice. Déjame felicitarte, Jonathan. Que en realidad, tú has sido alguien leal. Quien me supo atender de la mejor manera. Y, Allison, ¿qué te puedo decir? Pues, no sé si te quedas o te vas. Pues, aquí el único que puede tomar esa decisión es Jonathan. Ya que tú serás el nuevo administrador de esta sucursal. ¿En serio, señora? Muchas gracias. Le prometo que no la voy a defraudar. Ay, Jonathan, por favor. No me votes. Tú sabes que yo necesito el trabajo. Por favor, haré lo que tú me pides. Toma. Ve a limpiar rápido los maniquí. ¡Rápido! ¿De verdad? Pero, se me van a dañar mis manos. No. Eso es lo que tú me decías. Ahora dime si quieres conservar tu trabajo. ¿Sí o no? Sí, está bien. Te veo. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Ver cómo te sentirías si te hicieran lo mismo. Recuerda que todo acto tiene su consecuencia. La empatía es ponerse en el lugar del otro. La empatía es ponerse en el lugar del otro. La empatía es ponerse en el lugar del otro. La empatía es ponerse en el lugar del otro. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Gracias por ver el video.